Pocos días después amigos, mi abuelo se enfermó, se fue al hospital de urgencias y falleció. Chepsitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alejervi por si no me conocen. Y hoy chepsitos les traigo la historia paranormal, por eso estamos aquí en mi habitación. Me vine a poner cómoda para contarles qué ha pasado, qué historias paranormales les tengo que contar en este maratón del terror. Y bueno amigos, les quiero contar que este video lo he tratado de grabar ya varias veces, pero por algo, algo ha pasado. Me he sentido incómoda, no ha servido el video, el audio, no sé, siempre hay algo que pasa. Y siempre que grabo historias paranormales me pasan cosas extrañas, no crean que no me gusta contárselas. Solamente que siempre que pasan estas cositas digo, ay, ¿será que es porque ando yo hablando de esto? ¿Será que me sugestiono? No sé qué pasa, pero siempre me pasan cosas raritas. Y bueno amigos, estas historias que les voy a contar son historias bastante extrañas, a mí me gustaron mucho, son paranormales. Tienen como que un peso muy grande en mi familia, son historias familiares, entonces siéntense, pónganse cómodos que vamos a empezar. Si a ustedes les gustan las historias paranormales, en la cajita de descripción les voy a dejar otros videos que he grabado de historias paranormales para que vayan a verlos. Y pues, si no se han suscrito al canal pueden darle click en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscríbete, piquenle ahí, denle click a la campanita. Así les va a llegar una nueva notificación cada vez que subo un nuevo video y no se van a perder de nada. Bueno amigos, la primera historia que les voy a contar es una historia muy peculiar, es una historia particularmente extraña que me pasó a mí. Ráyanlo, paranormal, yo no sé, pero a mí me perturbó amigos, como que a la fecha yo todavía sigo como de qué pasó aquí, por qué pasó esto. Y pues es de las primeras cosas raras que me han sucedido. Ahí les va. Cuando yo era niña, yo iba mucho a visitar a mi tía. Mi tía vivía en una calle cerrada y muchos vecinos tenían hijos de mi edad. Entonces, todos esos niños salíamos a jugar a la calle y nos hicimos amiguitos. Y siempre que yo visitaba a mi tía, salía a jugar con estos niños y nos la pasábamos increíble. En una de esas casas de esa calle vivía una persona muy particular. Esta persona, amigos, tenía una enfermedad bastante extraña en la piel y tenía un color verdoso pálido en la piel. Entonces, la verdad es que nos impactaba mucho de niños. Siempre que lo veíamos nos daba como que un poquito de miedo. Este señor casi nunca salía de su casa. Era bastante tímido, como que salía y no hablaba. Los saludábamos, pero nunca nos respondía. Entonces, como que nos daba mucho miedo. Era como que muy enigmático el señor. También este señor vivía como que en la casa típica que dices, esa casa está embrujada, amigos. Su casa tenía como que una onda muy viejita, una onda como que muy descuidada. Recuerdo que tenía como que al frente un jardicito, pero como que el pasto había crecido tanto que nos rebasaba nosotros que estábamos chiquitos. Entonces, siempre nos dio como que mucho miedo la casa, el señor y toda esta onda que tenía. Yo me acuerdo que cuando era niña nos asomábamos un poquito por la ventana y cuando ya estaba haciéndose de noche, se podía ver solamente como una lucecita de vela ahí brillando al fondo en lo oscurito. Entonces, decíamos, no, es que este señor es muy extraño, es verde, su casa, su luz, no sé. Como que todo se nos hacía muy raro. Y bueno, amigos, yo crecí y pues eventualmente me di cuenta que esta persona era solamente una persona que tenía una enfermedad en la piel y pues que tenía una situación difícil, amigos. Pasaron muchos años y yo dejé de visitar un poquito a mi tía. Entonces, ya crecí, ya no iba tanto a jugar con mis amigos. Y pues como que ahí hubo un distanciamiento, ¿no? Yo tendría como unos 15, 16 años y tuve un sueño bastante extraño. Yo estaba soñando que yo iba hacia algún sitio. La verdad no me acuerdo qué estaba soñando, pero era un sueño normal. Yo iba hacia algún lado y de pronto yo soñé que este señor verde como que entraba en mis sueños y se ponía a buscar entre la gente. Me veía a mí y se sentaba a mi lado y me decía ¡Ay, te estaba buscando! ¡Ya te encontré! Y yo me quedaba como que pensando de que quién es este señor y qué hace aquí. Pero cuando le veía la piel me quedó claro que era esta persona, este señor verde que era vecino de mi tía. Entonces, él me empezaba a platicar que la pasaba muy bien, que él estaba muy feliz, que él le iba muy padre, que le gustaba mucho ahora el color de su piel. Como que, no sé, me decía que él como tipo que ya había superado eso, que tenía de su enfermedad, que le estaba pasando muy bien. O sea, como que todo cool con el señor. Y yo decía, ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre que sea feliz! ¡Qué padre que esté bien! ¡Me da mucho gusto! Y me decía, sí, lo único malo es que ya nadie me recuerda. Y yo decía, ¿Cómo de qué? ¿Cómo? Y me empezaba a contar que ya nadie lo recordaba, que nadie le llevaba dulces, que nadie le ponía fotos y que nadie le encendía velitas. Y yo decía como, ¡Ay, qué extraño! Y me decía, es que yo quiero que tú me pongas un dulce. Y me enseñaba un dulce particular. Lo venden mucho en México. Se llaman sorbetes, le voy a poner una foto aquí. Es como un canoli. Entonces, me decía que él quería que le pusiera su dulce, su canoli, que una foto, que sus velitas y no sé qué, ¿no? Y yo le decía, ¡Ah, pues va! Yo te pongo todo, pero pues ya déjame seguir soñando, ¿no? Y ya, se iba. Y cuando yo me desperté, me quedé bastante extrañada, amigos. Yo dije, ¿Cómo soñé con esta persona? O sea, de verdad es que yo tenía años sin verlo, sin recordarlo. Pero, o sea, ahorita en estos momentos yo no recuerdo su rostro. Yo solo recuerdo, pues, estas cosas que les cuento. Y, pues, lo particular de su piel y nada más. Pero en mi sueño todo era como que muy vivido. Entonces, yo me quedé como que muy extrañada pensando de que, ¿Qué extraño? ¿Qué sueño tan random? No sé, como que era muy extraño. Me pedía cosas muy específicas. Que le pusiera un dulce, que le pusiera una foto. Y yo dije, ¡Ay, no, amigos! ¿Cómo le voy a poner un altar al señor? Y venía a mi cuarto y decía, ¿Dónde se lo pondría? Ahí está mi escritorio. No sé. Como que todo se me hacía muy extraño. Yo decía, es que no. O sea, está muy raro. Esto está muy extraño. Si yo le pongo al señor un altar, mi mamá va a creer que estoy loca, amigos. O sea, va a entrar a mi cuarto, va a ver el altar para el señor. Y va a decir, ¿Qué rayos contigo, Ale? No sé. A mí se me hacía muy extraño. Entonces, pues, ya pasó eso. Y así de dejarlo atrás, amigos. Pasaron unos días, amigos, y yo me quedé de ver con una amiga que vivía en esa calle. Ella la frecuento mucho. Es mi mejor amiga. Y, pues, nos empezamos a hablar, nos contamos el chisme, nos contamos un montón de cosas. Y yo le conté de este sueño que tuve con el señor verde. Entonces, me contó que el señor ya había fallecido. Que ya llevaba unos años que él ya había fallecido. Y sí se me hizo como un poco peculiar y me llamó la atención. Pero también pensé que el señor ya era mayor cuando yo iba a jugar y estaba chiquita. Y pensé, pues, es que es lógico que el señor ya haya fallecido hace mucho tiempo. Y luego fui con mi mamá y le dije, mamá, ¿Qué crees? Vi a mi amiga, me contó esto y el otro y el señor se murió. Y toda la onda, ¿No? Yo ahí todo el chisme se le iba a contar a mi mamá. Y le conté también que yo había soñado con él y que se me hacía como que muy extraño. Como que muy peculiar que yo hubiera soñado con él. Y que mi amiga me contara esta situación, ¿No? Y mi mamá me dijo, pues, hay que ponerle su altar a él. Y yo, yo de que, no, mamá, ¿Cómo le vamos a poner un altar al señor? O sea, pues, sí tuvo un sueño, sí estuvo raro, pero pues, ¿Cómo le vamos a poner su altar? Y mi mamá, no, sí, hay que ponerle su altar. Hay que comprarle el dulce, hay que comprar velitas y hay que ponerlo en el altar. Y yo, pero mamá, no tenemos una foto de mi mamá, no importa. Pero ya va a ser día de muertos y vamos a ponerle su altar. Y fue cuando como que ya uní todas las piezas, amigos. Y dije, ¡Ah! ¡Día de muertos! El señor quiere su altar, su altar de muertos. Yo como que no me había dado cuenta. Eran finales de septiembre, pasaron los días. Yo vi a mi amiga, ya estaba octubre, ya estábamos a mediados de octubre. Y dije, con razón, el señor me estaba pidiendo que le pusiera su altar de muertos. Y bueno, amigos, yo no sé si fue un sueño extraño. Yo no sé si fue un sueño peculiar. Yo no sé si tiene alguna conexión en especial. Pero yo al señor le pongo su sorbete en el altar cada año después de eso. Esta historia le pasó a mi mamá. Esta historia está muy extraña, no sé. Como que a mí me da como... No sé, como que se me pone la piel chinita, amigos. Hay pruebas de lo que pasó. Está muy peculiar. Cuando mi mamá se casó a la boda, invitaron a muchas personas. Mi tía fue acompañada de una amiga suya. Su amiga, la vamos a llamar Silvia. Es pintora y les regaló un cuadro de regalo de bodas a mis papás. Mi mamá estaba volada, amigos, con el cuadro que le regaló. No sé, como que mi mamá ama el arte y estaba muy feliz con su cuadro perfecto, divino, precioso. Yo me acuerdo del cuadro y era muy muy bonito. Un mal día se robaron ese cuadro. Y a mi mamá le dolió muchísimo porque ese cuadro significaba muchas cosas para ella. Y aparte de tener un valor material importante, también tenía un valor sentimental muy importante porque había sido como que su regalo de bodas. Ella lo apreciaba muchísimo. No sé, como que se bajoleó mucho mi mami cuando pasó esto del cuadro. Años después, esta pintora Silvia falleció. Y después de que falleció, como que mi mamá sintió como que más lo del cuadro. Como que siempre que le recordaban a Silvia decía, Ay, es que mi cuadro, ella era tan buena, lo pintó, estaba muy bonito y ya falleció. Y ahora va a ser como que muy difícil recuperar como un cuadro de ella o tener un cuadro de ella. Está complicado. Pasaron muchos años, amigos, y un día mi mamá me contó que soñó con Silvia. Que soñó que ella le daba clases de pintura, una cosa así. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya va a ser día de muertos. Yo soñé con Silvia, le voy a poner su altar. Porque mi mamá es de esas personas, amigos, que les pone altarcito a todo el mundo. Entonces mi mamá habló con mi tía y le dijo, ¿sabes qué? Soñé con Silvia, le voy a poner un altar. Y pues no sé si tú tengas una foto de ella para que me la prestes y la ponga en el altarcito de muertos. Y pues ahí va mi mamá a recoger la foto a casa de mi tía, amigos. Entonces recogé la foto y cerca de donde vive mi tía se pone un mercado muy grande donde venden como que un montón de cosas. En este mercado venden de todo, amigos. Venden de que fruta, comida, ropa, muebles, artesanías, así como de que de todo un poco. Entonces mi mamá decía, pues qué bonito, yo ya tengo la foto de Silvia, voy a pasar al mercado, voy a comprar de que fruta, de que cositas, velitas, papel picado y todo lo que se usa en la ofrenda. Entonces mi mamá ahí va bien mona caminando en el mercado cuando a lo lejos ella ve a una persona con una carreta llevando un montón de cuadros. Y entonces de por cien años mi mamá usa lentes y no ve de lejos. Ese día no llevaba lentes y no sé, o sea, me contó que ella vio a la persona con la carreta que venía desde lejos. Y en la carreta vio que se asomaba un cuadro y dijo, ese cuadro es un cuadro de Silvia, de esta pintora, amigos. Entonces mi mamá deja todo, se acerca al señor con su carretita llena de cuadros y saca el cuadro y mi mamá se quedó impactada. Dijo, es que no es posible, este es un cuadro de Silvia. Se lo compró de inmediato al señor, ya no compró nada más, amigos, y se regresó a casa de mi tía con el cuadro. Mi mamá, o sea, me contó que no lo podía creer, amigos. O sea, imagínense que ustedes van a ponerle una ofrenda a alguien y de pronto se encuentran su trabajo así en un mercado súper random. No sé, estuvo súper extraño esa situación. Mi mamá se regresó a casa de mi tía con el cuadro, le tocó la puerta, mi tía abrió. Mi mamá tenía el cuadro como volteando hacia ella, solo se veía el marco y la parte de atrás. Mi tía se le puso la piel chinita y dijo, no, ese es un Silvia, así, ese es un cuadro de Silvia. Y mi mamá, de que sí, lo volteó, lo revisaron bien, era original, tenía la firma, o sea, era un cuadro de Silvia, amigos. Mi mamá fue a casa de mi tía por una foto de Silvia para ponerla en la ofrenda y se regresó a la casa con un cuadro original de ella y su foto. Desde entonces, pues, ya le pone su ofrenda cada año. No sé, a mí se me hizo una historia muy peculiar, estaba muy extraña, porque no es como una pintora que veas cuadros de ella por todos lados. O sea, realmente es muy extraño que mi mamá se haya encontrado un cuadro en esa situación, en ese día, y con la foto de ella en la bolsa, amigos. No sé, a mí se me hace muy extraño. Y pues ya mi mamá está feliz, ahí tiene su cuadro precioso colgado, ahí tiene su altar siempre con la foto de Silvia. Bueno, amigos, esta es una historia que me da como que mucho desconcierto, no sé, es una historia muy extraña, es una historia muy personal. Y bueno, esto le pasó a mis abuelos y, no sé, es una historia muy fuerte en mi familia. Mis abuelos se dedicaban a hacer banquetes, amigos, como ya saben, yo también soy chefcita, hago pastelitos. Y pues, todo lo que hago es gracias a ellos, porque ellos les enseñaron a mis papás, mis papás me enseñaron a mí. Y pues bueno, es una tradición familiar. Cuando uno se dedica a los banquetes, pues es mucho el trabajo que se hace. Y uno necesita como que mucha ayuda para trabajar, para sacar todos los pedidos, para hacer la comida. Así que se necesita mucha gente que esté ahí trabajando con nosotros, ¿no? Y pues bueno, con mis abuelos, ellos tenían a la gente que les ayudaba. Vamos a llamarle los pacos. Los pacos, amigos, eran muy amigos de mi abuelo, muy amigos de mi abuela. Les ayudaban en todo, siempre estaban ahí y siempre andaban trabajo y trabajo. Mi abuela los quería mucho, era como que muy allegada a ellos. Y ellos la invitaban seguido a su pueblo. Mi abuela se iba a su pueblo, se la pasaba súper bien ahí, se relajaba, la pasaba súper bien. En este pueblo, como que era tradición hacer como magia y adivinación y cosas así, ya saben, ocultas, amigos. Era como una tradición del pueblo. Entonces, mi abuela, la última vez que fue a visitarlos, le dijeron que sí querían que le leyeran los huesitos. Los huesitos son como conchitas, me parece. No sé si se les dicen las conchitas o los huesitos, pero son unas conchitas, se las voy a poner aquí. Esas se las tiraron y le hicieron una adivinación a mi abuela. Cuando le hicieron la adivinación a mi abuela, amigos, dice mi papá que, bueno, mi abuela le contó a mi papá que la gente se puso súper mal, que se pusieron a llorar, que estaban súper tristes. Mi abuela estaba desconcertada. Y le contaron a mi abuela que no le quedaba mucho tiempo y que ella iba a fallecer. Entonces, mi abuela se sacó mucho de onda y la gente del pueblo le recomendó que se regresara a casa, que arreglara los asuntos que tuviera que arreglar antes de fallecer. Y mi abuela, como que, no sé, regresó a la ciudad muy desconcertada, amigos. Regresó como que muy sacada de onda. Ella no sabía qué había pasado, no sé, estaba como que muy confundida. Le contó a mi papá, mi papá le dijo, no te preocupes, son cosas de que de adivinación, no pasa nada. O sea, como que no tiene tanta importancia, no le des importancia. A las pocas semanas, amigos, mi abuela se enfermó y después falleció. Murió de cáncer, se enfermó muy feo. Y pues, esta historia como que desconcertó mucho a mis papás. Ok, estas personas seguían ayudándole a mis papás en los banquetes. Bueno, más bien a mi abuelo y a mi papá en los banquetes. Todavía no conocían a mi mamá. Bueno, estas personas seguían ayudándole a mi abuelo en los banquetes, amigos. Pues trabajaban juntos, eran muy unidos. Y la verdad es que habían hecho a las dos como que muy fuertes, como muy familiares. Entonces pasó el tiempo, mi abuelo dejó de tener tantos banquetes. Y mi papá conoció a mi mamá, se mudaron a una casa nueva, a la casa de la que ya les hablé en videos anteriores. Mi abuelo se mudó con ellos. Y pues ya estas personas ya casi no le ayudaban a mi abuelo, pero sí seguían en contacto. Ok, les voy a contar el panorama de esta situación. Mis papás se mudaron a la casa nueva junto con mi abuelo. Mi mamá ya tenía a mi hermano y yo estaba dentro de mi mamá. Estaba a punto de nacer, yo estaba a punto de florecer en el mundo, amigos. Cuando de pronto estas personas llegaron a la casa nueva a buscar a mi abuelo. Entonces mis papás estaban de que en un relajo, desempacando todo, ya saben con la mudanza, con mi mamá embarazada. O sea, como que era un caos en la casa. Entonces mi abuelo recibió estas personas. Las personas se quedaron un par de días ahí. Pero ellos llegaron como que súper apresurados, como que súper, no sé, como en urgencia, ¿saben? O sea, como que aquí estás, no sé qué. Entonces iban buscando a mi abuelo y le decían mucho, es que si no venimos no te vamos a alcanzar y tenemos que verte porque queremos despedirnos de usted. Y mi abuelo se quedó súper sacado de onda y dijo, no, pero pues yo aquí estoy, yo estoy bien, no va a pasar nada malo. Y estas personas insistían de que no, 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 es que ya no lo vamos a encontrar si no venimos y nos queremos despedir. Y pues queremos, pues no sé, agradecerle. No sé qué le dijeron, pero pues algunas palabras bonitas se intercambiaron. Mis papás estaban súper sacados de onda porque pues andaban en una situación pues muy apresurada con la mudanza, con el bebé nuevo, con no sé, todas estas cosas nuevas en su vida. Y pues la verdad es que estaban muy sacados de onda. Mi abuelo estaba como de que no, pues yo estoy bien, no se preocupen, nada malo va a pasar. Allá anduvieron un par de días estas personas, les ayudaron a mis papás a desempacar, acomodar todo. Y pues ya después se despidieron muy bien de mi abuelo, se despidieron de todos y se regresaron a su pueblo. Pocos días después, amigos, mi abuelo se enfermó, se fue al hospital de urgencias y falleció. Y bueno, amigos, a la semana de que mi abuelo murió, yo nací. Entonces, mis papás tenían una situación bastante difícil en esos momentos. Estaban de que con casa nueva, recién mudados. Tenían a una persona que acababa de fallecer. Estaban en el funeral, mi mamá estaba en casa en reposo porque yo ya estaba nada de nacer. Entonces tenían muchos gastos y mi papá me contó que para el funeral de mi abuelo, ellos utilizaron un poco de dinero del parto, que era creo que el anestesiólogo o algo así, lo que le tenían que pagar al anestesiólogo para que yo naciera. Lo tuvieron que utilizar para el velorio de mi abuelo. Y pues mi papá estaba súper preocupado, mi mamá ya estaba en el hospital, yo ya había nacido, amigos, estaban a nada de darla de alta y faltaba ese pago que hacer, el pago del anestesiólogo. Entonces, pues mi papá dijo, pues algo he de tener que hacer, algo tendré que vender. No sé de dónde voy a conseguir el dinero, pero pues voy a hacer como algún trato con el hospital y tal vez vamos a ponerlo, no sé, como que a pagos o a plazos o daré algún pagaré, algo así. Y pues mi papá fue a hablar de la situación, de cuánto se debía y todo esto y le dijeron a mi papá de que no, ¿de qué habla? Usted ya pagó todo. Y mi papá, no, es que el anestesiólogo, no, está liquidado, ya se pueden ir, ya están dados de alta. Y mi papá se quedó muy extrañado porque dijo, es que yo ese dinero lo utilicé para otra cosa. ¿Quién pagó el anestesiólogo? ¿Quién lo hizo, amigos? Y pues ya, eso es algo que nunca supieron, pues no sé, sentimos que fue como el abuelo diciendo de no se preocupen, todo va a estar bien. Y pues esa es la historia familiar, amigos. Ay, no sé, a mí me da mucha tristeza porque a mí me hubiera gustado mucho conocer a mis abuelos. Pero bueno, la vida es así. Y pues, no sé, yo siempre les tengo su ofrendita que ponerles. Entonces, pues no sé, esa historia, no sé, es como, me da mucho sentimiento. Es triste, es extraña, es paranormal y es muy personal. Se las quería contar, amigos. Y bueno, amigos, antes de cerrar este video, les quiero contar las cosas raras que me han pasado últimamente después de intentar grabar historias paranormales. Yo no sé qué tengo, amigos. Yo no sé qué pasa conmigo. Pero siempre que empiezo a hablar como de que de cosas paranormales, de cosas raras, de cosas peculiares, me pasan cositas, amigos. Siempre me pasan como que una que otro espantillo. Y pues yo trato de grabar estas historias paranormales en un lugar que no sea mi casa porque aquí duermo y no quiero que me pase nada. Pero con la pandemia no he tenido tiempo de salir, de ir a algún lugar a grabarles estas historias. Entonces, pues, no quería dejarlos sin historia y también quería grabarla. Y pues les voy a contar las cositas que me han pasado. Bueno, amigos, la primera cosa que me pasó cuando grabé historias paranormales, es que de verdad, así, o sea, pasan estas cosas y yo no las creo. El primer video que les grabé de historias paranormales, Dios, les grabé como un video de una hora y media, yo creo. Según yo, o sea, yo cuando grabé el video les estaba diciendo, no, pues ya esas son todas mis historias paranormales. Pero, pues, les conté como hora y media, amigos, y me faltó ponerles como hora y media de otras historias paranormales. Eso se los voy a contar en otro video, todo lo demás que me faltó poner. Y pues después de grabar esto, yo me quedé así de que súper emocionada con las historias y dije, ay, ¿saben qué? Voy a buscar de que un montón de historias de terror y no sé qué. Y me puse a ver videos y encontré unos videos de una chica que se llama Raisa, que es youtuber, que es como que súper linda, me cae súper bien. Y empezó de que hay una app de fantasmas, de un radar de fantasmas, no sé qué. Yo empecé a ver esos videos de que ya va a casas emboljadas y casa fantasmas. Entonces dije, ah, pues vamos a bajar esta app de casa fantasmas, ¿no? Y yo dije, ay, o sea, ¿qué show? ¿Cómo un radar te va a decir si hay fantasmas o no alrededor de tu casa? Obviamente no puede ser posible, amigos. Obviamente es como, pues no sé, algo así de chiste, amigos. O sea, algo como que meramente de chiste. Entonces yo bajé la app y empecé a usarla y empecé a decirle a mi esposo de que, hey, hay un fantasmilla por ahí, por el jardín, está a lo lejos y no sé qué, ¿no? Para esto estábamos en casa de la mamá de mi esposo. Y pues ahí es una casa muy grande. Entonces ellos tienen como que la casa principal y atrás, más atrás del jardín, hay una pequeña casa. Y es ahí donde nos quedamos cuando vamos a visitarlos. Entonces nosotros andábamos en la casita alejada, en la casita de atrás. Y le decían, no, es que aquí en el jardín hay un fantasma y no sé qué. Pero, ah, hasta la app te dice si es bueno o malo. Entonces yo estaba de que, no, esto es bueno, no pasa nada y no sé qué, no. Entonces de pronto me llegó una notificación de que hay una presencia maldita cerca de ti. Y ya abro la app, veo el radarcito. Y veo que realmente está como que muy cerca de la casa y está en color rojo y tiene cuernitos. Y dice que es una presencia muy maldita cerca de nosotros, ¿no? Y yo así como, ya saben, riéndome, jugando, de que pues obviamente no, amigos. Obviamente una app no te puede decir si hay una presencia maldita cerca de ti. Pues ya lo dejé así y yo seguí editando mi video de historias paranormales. Cuando de pronto nos tocan la puerta, así de que... Y yo así de que, obviamente, tocaron la puerta. Mi esposo traía audífonos, yo no traía audífonos. Yo me levanté y pues abrí la puerta y mi esposo quedó así de que, ¿qué está pasando? Y yo, pues es que vino alguien a tocarnos, yo creo que es tu mamá. Me asomé y no había nadie, amigos. Y es como de que, o sea, les digo, esta casita está como que muy alejada. Y más adelante está la casa principal. Entonces si alguien hubiera ido a tocarnos, pues se vería regresar. En lo que yo me paré, no le da tiempo como de ir a correr. Y también, ¿por qué nos irían a tocar y se echarían a correr? No tiene sentido. Y entonces yo cuando abrí la puerta y no había nadie, dije, pues qué show, ¿no? ¿En dónde está? O sea, ¿quién vino? ¿Quién tocó? Y pensamos, ¿saben qué? Ruidos de la casa. O sea, como de que no hay que ponerle atención, no hay que asustarnos por esto, hay que dejarlo así y ya X, ¿no? Y yo así de que, pero es que el radar decía que había una presencia maldita cerca. Y pues ya, como que nos dio risa y dijimos, pues qué show, ¿no? O sea, qué coincidencia. Que lo pasaron como dos minutos, amigos. Y nos marca la mamá de mi esposo y nos dice, ay, vinieron a tocarme, lo que pasa es que estaba bañándome y no les pudo abrir la puerta. Pero, ¿qué pasó? Cuéntenme, ¿por qué vinieron a tocarme? Y nos quedamos de que nosotros no fuimos a tocarme. ¿Usted vino a tocarnos? Y así de que, no, no, yo estaba bañándome. ¿Ustedes vinieron? ¿Qué pasó? Y yo así de que, ay, no, pues nada, no sé. Se me hizo muy extraño, amigos. Yo no sé si fue el app, yo no sé si fueron mis historias de terror, yo no sé si andaba yo de que, no sé, como sugestionada con eso. Pero eso me pasó y dije, ay, no, yo creo que yo no voy a grabar historias de terror en mi casa. ¡Qué miedo! Y pues, bueno, amigos, esas fueron mis historias paranormales. Yo les quería contar estas historias porque a mí se me hacen cosas muy peculiares que me han pasado, que le han pasado a mi familia, que son súper extrañas, que no tienen mucha explicación, que digamos, no sé, se me hacen muy raras, muy paranormales y se las quería contar. A mí me gustan mucho estas historias porque me hacen pensar que quizás sí exista algo después de la muerte, quizás sí haya algún tipo de conciencia, quizás de alguna forma podemos estar como que con un poquito de contacto con el más allá sin que nos demos cuenta. Por eso a mí me gusta mucho poner el altar de muertos y yo la verdad es que sí creo mucho en estas tradiciones. Si les gustó esta historia paranormal, ya saben qué hacer, regálenme un like y no olviden suscribirse al canal. Acá les voy a dejar, les voy a poner aquí las historias paranormales que tengo para que vayan a verlas, como que más de fantasmas. Y pues nada, amigos, qué gusto contarles esto, espero que les haya gustado. No olviden que los quiero muchísimo, muchísimo, pero de verdad muchísimo les mando los besitos más dulces. Muchas gracias por verme. Bye. ¡Gracias!